Bienvenidos a esta videocápsula en la cual vamos a abordar el tema de propuesta de valor en la educación superior, centrado en unas reflexiones a tener en cuenta en la realidad actual de pandemia o pospandemia. Primero que todo vamos a iniciar pensando y proyectando la respuesta de la pregunta ¿Qué es una propuesta de valor? Cuando nosotros hablamos de una propuesta de valor, hablamos de un elemento que se convierte en una situación clave para el direccionamiento estratégico de cualquier institución u organización. He escogido para el día de hoy una de las consideraciones o de los conceptos que me parece más completo en este caso una promesa de valor, es una promesa implícita que una compañía hace a sus clientes para entregar una combinación particular de valores, precio, calidad, desempeño, selección, conveniencia entre otros aspectos. Si nosotros analizamos un poco más a fondo lo que significa este concepto, estamos hablando de que esa promesa de valor es un elemento en el cual nosotros nos jugamos junto con nuestra comunidad educativa un valor importante, entendiendo que les estamos dando a conocer nuestra razón de ser, el core de la institución. En este orden de ideas es importantísimo que al plantear una propuesta de valor se tenga en cuenta que no solamente estamos vendiendo un proceso, un servicio, un producto, sino que estamos dando a conocer esos elementos particulares, esos elementos fuertes que hacen parte de la realidad de la institución y que confluyen de una manera muy cercana con el modelo de educación que nosotros queremos impartir y adicionalmente con el modelo de hombre o mujer que queremos formar para el futuro de acuerdo con nuestros programas educativos. Es importante también tener en cuenta que para formular una propuesta de valor existen algunas ventajas y formularla bastante bien tiene unas situaciones particulares que van a ser provechosas para el desarrollo de cualquier institución educativa. En este orden de ideas he seleccionado cuatro, la primera la focalización de problemas locales, regionales y nacionales permitiendo un impacto social más cercano a la realidad de nuestros estudiantes, la segunda una efectividad en los procesos de planeación y planificación del proceso educativo, la tercera un sentido de pertenencia de empleados, docentes, comunidad educativa en general y la cuarta una orientación clara para esos estudiantes, egresados, empresas y entidades gubernamentales, así como cualquier otro grupo de interés que esté relacionado con el proceso formativo que impartimos en nuestra institución y en nuestros programas. ¿Qué consideraciones importantes hay que tener en cuenta para la formulación de una propuesta de valor? Lo primero es que las propuestas de valor tienen por inicio una identidad particular de cada centro educativo, es decir, que es propia de cada centro educativo. Bueno, existen unas diferencias principales entre estas propuestas de valor porque no es lo mismo una institución de educación tecnológica que imparta un modelo específico de formación con un programa exactamente igual, por ejemplo, puede ser una tecnología en sistemas, a otra que tenga el mismo programa pero que tenga una formación distinta, unos valores diferentes. En este orden de ideas las diferencias radican en el estilo educativo, la forma de enseñar y otros atributos determinados por la misma naturaleza de la formación. Digamos un ejemplo, la institución, la minuto de Dios tiene un lema muy particular y es que servimos para servir. En este orden de ideas toda nuestra filosofía institucional, así como la promesa de valor, está concentrada en el servicio. Esos son los otros atributos determinados y pueden ser de otra inda. En este sentido, la formulación de una propuesta de valor cumple una finalidad y es que a partir de esa formulación correcta es el equipo de trabajo, el equipo directivo, la comunidad educativa, el profesorado y todas las personas que están involucradas allí van a hacer un muy buen trabajo, van a entrar en una dinámica del buen hacer para cumplir efectivamente con ese proceso que se ha planteado. El poder de la propuesta de valor es gigante, manifiesta diferentes ventajas y en este orden de ideas las que vemos en pantalla nos permiten al estudiante elegir una institución con las características sobre otras instituciones, atraer nuevos estudiantes, focalizar las actividades de mercadeo que promovemos dentro de las instituciones educativas y posibilita la lealtad de los estudiantes también. De alguna forma, permite que todas las acciones concretas de sus docentes y demás actores involucrados estén orientadas y focalizadas hacia el cumplimiento de esa propuesta de valor y también racionaliza, de alguna forma, la posibilidad de fijar precios específicos a los servicios que se prestan. Recordemos que la propuesta de valor es un activo intangible, pero que tiene un altísimo valor dentro de una institución de educación superior o dentro de una institución educativa. Los invito a consultar estas referencias de modo que ustedes puedan encontrar un poco más de información relacionada con la propuesta de valor. Muchas gracias.